No hay que decirle una delicia, ¿eh? Sí, no, el otro día, justamente yo he pasado por ahí, me llama y me dice... ¿En qué andan? Sí, ¿en qué andan? ¿Qué están preparando para el diablo? Le digo yo, no, no, es una sorpresa. Pero vos decímelo, me dice, decímelo, me querías sacar todo. Yo le dije yo tengo palabra y le dije que no. Y así quedó. Muy bien, palabra del bajo. Sí, sí, mucho de otra banca, pero bueno, tiene que ser un secreto. Secretos de Estado. Es un secreto de Estado, así que es una sorpresa y... Y hasta el momento ha sido, nadie ha dicho nada. No, 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 nadie ha dicho nada. Se ha concluido, bueno, sí, ni se ha aclarado nada. No, bueno, buenísimo. Bueno, tenemos, que es una sorpresa para ella que se va a dar. El libro Guinness de los récords dice que el euskera es el idioma más complicado y maléfico que existe. Lo dicho, lo que el mundo sospechaba, el idioma euskera fue expresamente inventado para joderle la vida a los vascos de bien. El mito de que el euskera es una lengua milenaria es falso. Con estos malos propósitos, un tal Iker Aguirre Marculeta, al parecer pariente cercano del famoso Leendakari Aguirre, y según las malas lenguas, antepasado directo del actual presidente del Centro Vasco Mendoza de NACVAT, inventó el idioma en el siglo XIX. Estoy creando una lengua ficticia para imponerla entre los vascos y así joderles la vida. Hermano, ¿no crees que te está pasando? Esto es tan difícil que no nos lo vamos a aprender ni nosotros mismos. Pues más difícil lo haré entonces. Crearé una gramática totalmente distinta. Pondré el verbo al final, sílabas con TX y TZ, muchas K. No habrá Dios que lo pronuncie bien. Pero Iker, los vascos no usarán. Seguirán hablando castellano y francés, como hasta ahora. No, porque el plan es tan grande que incluso lo impondremos en cualquier lugar donde migre un vasco. En un futuro hasta en Mendoza intentarán aprenderlo, ya verás. Los aguirres somos implacables. Mendoza ¡Ay, Dios mío! Cuatro años. Cuatro años que estudié eukera. No entiendo nada. Dejé la vuelta. Dejé el bordado. Dejé la pintura. No me acuerdo. A ver, bat, bi, iru, puh. Fui al País Vasco, cuando me decían a Gur, yo les decía, no gracias, no quiero yo Gur. ¡Qué vergüenza! ¡Dios! ¡Dios! Pero el mal nunca descansa. No contentos con esto, los seguidores del inventor del idioma crearon luego algo así como la Real Academia Española de la Lengua y la llamaron Euskal Saindía. Esta institución que tiene como objetivo estructurar el idioma y estipular sus reglas gramaticales es en realidad una organización maléfica. Ha ocurrido algo, colegas, con lo que no contábamos. La gente está aprendiendo en la euskera y la está usando realmente. Tenemos que inventar algo nuevo para joderlos aún más. Vos, Lautaro, que sos especialista en hacer sufrir a los alumnos, ¿qué se te ocupa? Lo tengo. Vamos a inventar un híbrido, que no gusten ni los de Gipúzcoa ni los de Vizcalia, y menos a los de Navarra. Los llamaremos de euskera batúa. Buenísimo. Y algo más importante también. Sería bueno que cambiamos las reglas gramaticales cada año para complicarlo más. Este video que acaban de ver es falso. Efectivamente, el euskera es un idioma milenario y original. Pero al venir acá hemos encontrado mucho más de lo que pensábamos que íbamos a encontrar. ¿O no? Sí, 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 efectivamente. En el caso mío, yo soy nacido en Euskadi, y sería una vergüenza que yo no supiera hablar de euskera. Por eso, mi ánimo, me cueste, ¿no? Tengo entusiasmo, y fundamentalmente con el grupo que tengo, que me ayuda, me siento muy feliz. Isa. Qué bueno. Bueno, en mi caso, en realidad mi abuelo hablaba vasco, y nunca lo aprendí, desde la estupidez de niña, y esto está ahora como un homenaje a mi abuelo. Y aparte que conocí este maravilloso, nos divertimos muchísimo, y venimos todos los meses, y seguimos viniendo, aprendemos y seguimos viniendo, así que está todo bueno. Jorge, ¿qué opinas? Y para mí, en el Centro Vasco, a través de la euskera, se ha convertido en un lugar de encuentro. Intercambiamos ideas, nos sentimos bien, algunos chicas, algunas chanzas, y sobre todo, nos hirve el cerebro. Silvia. Bueno, para mí, como para todos, es un desafío en nuestra mente. Realmente, es uno de los idiomas más difíciles que hay, y obviamente me encanta aprenderlo. Sentirme, me siento orgullosa de ser una euskaltuna, porque, como todos nuestros compañeros, porque aprendemos euskera. Muy bien. ¿Gaby? Bueno, en mi caso, también en el lenguaje, hablaban mis abuelos, que no los aprendí, y es un, como dijo ella, es un homenaje, y un gusto conocer su idioma, sus raíces, y en el Centro Vasco, encontré los amigos, y el grupo, que nos entendemos también. Este video, es dedicado para ti, Alicia, porque te queremos mucho. Realmente, ha sido una, de las promotoras, o diría yo, la principal promotora, de, de iniciar, clases de euskera, en el Centro Vasco. Nosotros, te quedamos muy, pero muy agradecidos. Y, va, ha pasado mucha gente, va a venir más gente, el grupo nuestro, creo que va a persistir. Te queremos mucho. Es carricazco. Como va a ser en la televisión. Vamos a ir al veterinario. Yo no sé servir, sonrisa. Es que ricas. Es que dice, poscorregatí. Va por la 400. Sí, va a salir caro. Nos vamos a, no, no, no lo vamos a prender, vinte a nosotros. Nos vamos a, no, no, no lo vamos a prender, vinte a nosotros. Los huecos, no están usando, no, 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 no usan, no lo van a usar. Eh, oye, no crees que esta, te está pasando. ¡No! Es Tito para quitar los labios. ¿Sabes, Lautaro, ¿qué se te ocurre a vos que te gusta tanto hacer sufrir a tus alumnos? ¿Qué pasa? Nada, imposible. Vamos. Ajeta la nariz. Ajeta la nariz. ¿Sabiste que no? Y por dice que me ha. Eso era todo lo que queríamos. Tal de Beresi. Oh, shit. Ah, shit. Arroja, arroja. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.